Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal Hoy a votación popular, porque así lo quisisteis en Stories el otro día que os pregunté He improvisado un haul con toda la ropita que estaba esperándome mientras he estado fuera de viaje Y he dicho, pues bueno, les pregunto a ellos si les apetece un haul porque tenía otra idea pensada Pero la he movido para el lunes que viene porque vuestros deseos son órdenes para mí Lo primero que os voy a decir es que muchas gracias La verdad es que he leído todos vuestros comentarios de preguntas y respuestas Me hacéis súper feliz, muy bien Voy a organizar un sorteo, voy a organizar una quedada De hecho he pensado que la quedada, aparte del sorteo, eh, que lo haga Muchas me la habéis propuesto y es una buena idea Podemos hacer como una venta de ropa, la ropa de mi armario Y no sé, podemos hacer en algún sitio guay, tomar algo mientras tanto, tal No sé, estoy pensando, estoy dándole vueltas a la idea Y muchos me habéis pedido también canal de vlogs Y quizás no pueda subir una semana, pero bueno, abrir un canal e ir subiendo de vez en cuando un vlog Me apetece un montón porque ya sabéis que no sé, que yo me lo paso muy bien Compartiendo todas las cosas con vosotros Así que queda todo apuntado, todo lo que me dijisteis Y dicho esto, empezamos ya a ver todos los trapitos nuevos que hay en mi armario 3, 2, 1, ¡vamos allá! Bueno, ahora parece que por fin, por fin, por fin ha llegado el buen tiempo Así que ya sí que sí, he hecho una compra de veranito Con algunos básicos y algunas cosas un poco más especiales Espero que os gusten todas estas compritas Pero antes que nada os voy a recordar, porque muchas en el vídeo anterior de hecho me lo hicisteis Y lo voy a subir hoy mismo Mis looks siempre, todos los que subo a Instagram Que muchas veces referencia, tal, no sé qué Y yo si estoy en casa y puedo os la pongo Pero si no, siempre en Twenty One Buttons Bajaos la aplicación, si no la tenéis porque es la caña Es que ahí subo cada look con los links de las prendas Y si esa prenda está agotada o es de otra temporada Pongo alguna parecida Entonces, bajaosla, Twenty One Buttons Me buscáis, Trendy Taste Bueno, supongo que eso ya os lo sabéis Y desde ahí siempre tenéis acceso a todos mis looks A las prendas, a todo ¡Súper Trendy Consejo! Y eso, que a petición popular pues voy a subir el look con el que grabé el vídeo anterior Ahora haré un pantallazo porque no tengo fotos Pero haré un pantallazo el vídeo y os pongo el link a las prendas, ¿vale? Y ya sí que no me enrollo más Empezamos con mi pedido de Zara Lo primero que me he pillado ha sido unas falditas básicas Vaqueras diferentes, la verdad, bastantes diferentes La primera es esta de aquí Que es una falda muy alta de cintura Más larga de lo normal Además tiene como forma de campana Que el bajo es como más ancho Y además está deshilachado Y me ha parecido original pues eso Porque el corte, ¿no? El patrón es muy diferente a todas las demás que tengo Que son como más de tubo Y la verdad es que me ha parecido, no sé Tenía rollito Me mola eso de que sea como acampanada Y un poquito más larga Por cierto, siempre utilizo la talla S Casi siempre, vaya En algunas cosas a lo mejor llevo una más En algunas cosas una menos Pero casi siempre llevo la talla S La segunda que me he pillado Es esta falda alta también Pero esta es de tubo Y en color negro Está deshilachada por abajo Aunque todavía como es nueva No se ha deshilachado mucho Me la tengo que poner Que no la he estrenado Es un básico importantísimo Para todo el verano Y por último me he pillado esta de aquí Que es una reedición De una del año pasado Que de verdad Me la he tenido que volver a comprar Porque está destrozada Desintegrada El último día que me la puse para salir Mis amigos me decían Nada, igual te estás pasando un poco O sea, me había descuajeringado tanto De tanto la barra de tanto ponerla Que es que ya el vaquero se ha rajado Y va enseñando medio culete Pero bueno, caso Gracias Zara por volverlo a hacer Y bueno, es una falda Que también es alta de cintura Aunque no tanto Esta queda por el ombligo Justo un poquito por debajo del ombligo Más bien un poquito por debajo del ombligo Y como veis Tiene cortado aquí El triangulito típico del vaquero Y viene desgastada Por la cintura Y el bajo Y con un ratito También me he comprado Un montón de partes de arriba Muy chulas Como esta blusa En manga corta A ver que no sé Queme con la luz Me aparto un poco Que me encanta Pues porque es muy transparente No sé Lleva una cuerdita para atarla Y un cuello mao Con unas bolitas ¿Veis? Con unos pomponcillos Pero la verdad es que A mí me gusta más abierta Queda como más sexy Lleva un volante en el medio No sé Tiene un vuelo muy chulo Y es un típico básico Que con un sol Con una falda Con un vaquero Con un pitillo Es que da igual Con que te lo pongas Que es fresquita Y la verdad es que Es bastante mona Luego esta de aquí Mirad 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 Me la he puesto esta mañana Que lo sepáis Le voy a quitar la etiqueta Porque luego Luego pasa lo que pasa Luego me decís que os engaño Me la he puesto esta mañana Solo me la he puesto Hasta la hora de comer Pero bueno El caso es que Ahí está la etiqueta Y es esta blusa Que es súper cortita Es un crop blusa Con este estampado Preciosísimo Que me alucina Que favorece un montón A la cara ¿Veis? Da un montón de color Y la verdad es que Va con cruzada Tiene un volantito Ha parecido Tan favorecedora Y tan bonita Que creo que va a ser De mis favoritos De este verano Lo siguiente Estoy muy contenta Haberlo conseguido Bueno es este modi Que estuvo agotado Un montón de tiempo Y ha vuelto Espero que siga disponible Cuando suba el vídeo Me flipa Es un poco cantoso Pero me encanta Que sea mitad fucsia A mitad rojo Luego además lleva aquí Un trocito de hombrera Con las mangas así Como muy ajustaditas No sé El escote drapeado Me parece una súper pillada Para las noches así Que queremos ir un poco más arregladas O bueno Para comer con un vaquero Te lo puedes poner No sé Le veo un montón de usos Sobre todo es que es muy original Y me parece mega favorecedor Y por último Me he pillado otra blusita Pero esta de manga larga Es parecida a la otra Es del mismo estilo Pero tiene un corte diferente Y es que esta tiene Un escote más cerrado Luego tiene Todo el vuelo A partir del pecho ¿Veis? Y la manga larga Y agullonada Con una gomita Para que te la puedas poner Rollo manga francesa Y es que nunca me canso Estas blusas Son súper ponibles Mirad En esta sí que llevo la XS ¿Vale? Porque es un poco más anchita Y me he cogido la XS Y por último Una de mis compras favoritas En Zara Que es que me parece súper original Y quizás no sea de estas cosas Que me voy a poner un montón Porque como que llama más la atención Y no tiene tanta salida Pero es una pieza más especial Esta sobre camisa Que es como un vestido largo Pero que es totalmente transparente Y entonces a mí me gusta Bueno me la he probado ahora Con una falda Como sabéis en los haul No hago looks Simplemente me voy probando Como todo lo que he comprado junto En este caso me la he probado Con la falda vaquera Porque era lo que tenía puesto En ese momento Y no me ha disgustado Aunque os diré Que a mí me gusta más O con un pantalón campana Un vaquerito apretado campana O con un short Me gusta más con pantalón Que con falda Pero a la hora de que al probarlo He dicho Oye pues ni tan mal Y entonces para llevar así abierto Y que se transparente lo de debajo Me parece muy muy molón Ahora vamos con Pull&Bear Me he comprado también Algunas cositas muy guays Y en Pull me he pillado Lo primero Este peto Vaquero Negro Que también está desgastado Por debajo Y es de falda La verdad es que No sé No tenía ningún peto negro Así vaquero Sí que tengo de color azul O sea de color vaquero normal Y me los pongo un montón Son súper cómodos Y para diario Así en verano No sé cuando sabes qué ponerte Para ir totalmente casual Me gustan mucho Y he dicho Bueno pues ya tengo uno negro Lo siguiente es este vestido de flores Tan bonito Que está arrugadísimo Porque ha llegado arrugadísimo Lo siento No he planchado para el haul Y como veis Tiene un color precioso Una mezcla de tonos Con verdes Naranjas Rosas Azules Súper bonito El estampado es guay Ahora que vuelva a ser castaña Vuelvo a poderme poner amarillo Porque la verdad que cuando estaba mega rubia Me parece que me quedaba bastante Bastante mal Y este vestidito para verano Típico con unas deportivas Con unas sandalias Todo el rato Me pongo vestiditos De flores Cortitos Todo el rato Todo el verano Me paso así Este otro que es como De hilo Como de lino Este es precioso Tiene un tejido muy guay Me ha sorprendido Tiene bastante calidad el tejido Me gusta un montón Que sea así como wrap ¿No? Que se enrolle Y que se ate Creo que queda súper bien Y sobre todo eso Me gusta mucho el estampado Y el tejido Este vestido Que además es súper fresquito Y por último En pool Me he comprado esta camiseta Básica Bueno básica De algodón de manga corta Esta también la he pillado A la XS Porque es súper oversized Y me mola el rollo este Como súper vintage De Fanta Como desgastado Con el logo antiguo De Fanta No sé El color rosa Con el naranja El verde El azul Me mola mucho Esta combinación Que hace que La camiseta sea como Súper retro ¿No? Y la verdad es que me ha parecido Mirad que tengo Un montón de camisetas Pero me ha parecido diferente A todas las que tengo Y muy divertida Y ahora vamos con ASOS Y es que si en Zara Me he pillado Todas las faldas Básicas para el verano En ASOS me he pillado Los oros El primero que me he pillado Que de hecho Si hubiera traído una foto A Instagram Y me preguntasteis un montón Es este de aquí Es un vaquero súper desgastado Por abajo Que veis que lleva un corte Aquí en el culo Para que sea como más largo Y de hecho queda como Acampanado Queda chulísimo Estos son también Cintura más bien baja O sea no son de cintura alta Que a mi me gustan mucho más Y es muy difícil encontrarlos Es de una marca que se llama One teaspoon Y es un poco cara Yo os lo aviso ya Desde que me echéis la bronca No se me cansa un poco Como de cosas Como la falda de Zara Del año pasado Porque la han vuelto a repetir Guay Y me la he podido comprar Pero si que es verdad Que cuando encuentras una falda Un short que te encanta Te da mucha rabia Que se estropee rápido Que no te dure nada Pues bueno He invertido más dinero En este vaquero Porque he dicho Guay Es un vaquero Que me voy a poner De aquí a mil años Y no quiero que El año que viene Ya esté destrozado Que se raje Que ya no me lo pueda poner Entonces pues bueno En este tipo de básicos De repente digo Venga hago un esfuerzo Y me lo compro bueno Para que me dure más De hecho Con este negro Ha pasado lo mismo Porque me encantan Los vaqueros de One teaspoon Y aunque son un poco caros Digo es que quedan perfectos Pero perfectos Me quedan genial Por lo menos a mí Y además como os digo Es muy difícil Encontrar ahora Vaqueros de tiro bajo O vos shorts Vaya Se lleva tanto Lo de tiro alto Que no los hacen Y One teaspoon Si que los hacen Y este como veis Tiene la misma forma Muy parecida Solo que en el lateral Tiene el detalle Que ya unas cuerditas Que bueno Que las puedes apretar Que si no quieres Que se vea nada 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 de piel Haces el nudo más apretado Y ya está Porque además estos Tienen elástico Que los azules no Y aunque cierres De él todo las cuerdas Te sigue dando Para ponértelos Y le haces que sientan Súper de lujo Y por último Me he pillado estos blancos Con un corte muy parecido Aunque en serio No lo podéis tocar Pero se nota un montón La diferencia del vaquero Obviamente Me estoy autoconvenciendo De que ha merecido la pena Gastarme el dinero Los otros dos ¿Vale? No me juzguéis Estoy pensando en alto En plan Bueno venga Que los otros son súper buenos No sufras por haberte gastado El dinerito Y como veis Es un corte parecido Es como boyfriend No más anchitos No me gusta llevar shorts Muy ajustados Porque como son muy cortos Si encima son muy ajustados Me veo como demasiado No sé Como que enseña demasiado ¿No? Como poco elegante No sé Como un poco basta Si son muy ajustados Entonces me gusta Que sean más bien anchitos Y estos sí que son de glamouros Y están súper bien de precio Y sientan muy bien Y aunque no me vayan a durar Cien años como los otros Relación calidad precio Brutal Y me he pillado también en Essos Otro vestidito de flores Que no tiene nada que ver con el otro Este es en blanco Naranja Bueno Sí Un color así como melocotón Y verde Pero vamos Se ve básicamente blanco Y lleva el mismo corte Que el amarillo que os he enseñado Como veis Y lo mismo Con unas deportivas Con unos botines Con unas sandalias Es que dependiendo Es que dependiendo de para qué Te lo vayas a poner Lo puedes combinar De mil maneras diferentes Y para terminar Este vestido Que es con el que ya Me he quedado para grabar el vídeo Que lo que más me gusta Este vestido Es el color Este entre verde Y azul Petróleo No sé Me parece muy bonito Y además el corte Es comodísimo Es anchísimo Es como No sé Ir en pijama Tiene un montón de vuelo Y no sé Me gusta el tejido Este como arrugadillo El corte como un poco retro Con la cintura Los botoncitos No sé La verdad que me gusta un montón Lo tenía ya en negro Porque es como un básico de ASOS Y me lo he puesto tanto Que he dicho Bueno me lo voy a comprar En otro color Pues ha sido este El verde azulado Petróleo Que veis Pues nada mis chicos Estas han sido Mis últimas compritas Espero que os hayan gustado Mucho, 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 mucho Si es así Me dais un like Como siempre me encantará saber Que os han parecido mis compras Cual de todas las cosas Que os he enseñado Es vuestra favorita No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos El lunes que viene Con otro vídeo Súper chulo